Una cosa sin la que no deberías vivir. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Gracias por acompañarme. Una cosa sin la que no deberías vivir. Mencioné una cosa, pero esta única cosa derriba en otras áreas importantes de nuestras vidas y se convierte en nuestra fuente más preciosa de enriquecimiento. Una palabra muy linda que nos lleva a nutriente, como ninguna otra. Como el amor de Dios, el perdón de los pecados y el regalo supremo de la salvación. Necesitamos a Jesús en nuestro diario vivir. Hay momentos en los que nos encontramos solos, incluso cuando hay gente a nuestro alrededor. Algo en nuestro interior no se siente bien. Manifestamos vacío y tristeza. No es una sorpresa que la vida sea cada vez más difícil y abrumadora. Pero incluso en todas estas situaciones que nos rodean, podemos encontrar la solidaridad en Cristo. La realización de la mente y el espíritu. Sanos para enfrentar los desafíos. Solo hay un camino a Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos todos estos dones. Dios te ama. Te ama tanto que entregó a su único Hijo, Jesús, para llevar en la cruz todos los pecados de la humanidad. Los tuyos, los míos. No sigas sin recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a la palabra en Hechos 16, versículos 30 al 32. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para las notificaciones de el segmento Un Momento de Motivación. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Que tengas un día muy lindo y bendecido.